Cuatro de siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pretenden modificar el reglamento para designar al nuevo Contralor del Estado porque aseguran que el vigente tiene inconsistencias. Este reglamento no contempla una prueba oral, es decir, que esta prueba pueda determinar una glosa de cómo determinar una responsabilidad penal, civil, administrativa, qué hacer en ciertos casos en específico. Consideran que las reglas para la designación de la principal autoridad de control de los recursos del Estado no pueden ser dirigidas para pretender favorecer a determinados candidatos. Estamos tratando de modificar el puntaje por los méritos, por la trayectoria académica, por la trayectoria profesional porque dentro de esos puntajes no se encuentra un equilibrio. En ese contexto responsabilizaron a la presidenta del organismo Sofía Almeida de bloquear las sesiones para evitar los cambios en el reglamento, entre otras decisiones. Catorce sesiones ordinarias suspendidas y ocho sesiones extraordinarias también suspendidas porque sencillamente la señora presidenta cuando abría el Zoom veía que no estaban sus compañeros y resulta que se inventaba cualquier cosa. En este organismo opera una nueva mayoría una vez que la consejera Ived Estupiñán le quitó el respaldo a la presidenta por supuestas irregularidades en el concurso de oposición y méritos para designar al nuevo contralor. La sesión de este jueves la dirigió el vicepresidente David Rosero.